En dos horas estás en un bosque, no se escucha, un auto, no ves un cable, mirás para arriba y seguís viendo árboles. Este árbol que es gigantesco. Se necesitan ocho personas para abrazar este ejemplar. Dice que son ocho personas. Yo creo que menos, con cuatro mayas llegamos. A ver, quédense quieta, eh. Tres. General Belgrano. Tiene un poco más de 15.000 habitantes y por eso es considerada ya una ciudad. Así todo queda un resabio de pueblo. Como en la mayoría de los pueblos, cada vecino se saluda por el nombre. Todavía parecieran conocerse de toda la vida. La gente parece tener un ritmo más lento y hasta parecen tener otro semblante. Estos lugares me recuerdan un poco la forma en que veía las cosas como cuando todavía era chico. ¿Será por eso que cada vez que vuelvo siento que me vuelvo a conectar con una parte de mí? Hasta las casas y la forma del barrio me recuerdan a los tiempos en los que todos andábamos en las calles jugando con nuestros amigos, los pibes del barrio. Hasta que, a la hora de comer, alguien de tu casa pegaba un grito o chiflaba sabiendo que muy lejos no deberías andar. Todo esto se lo cuento a Gia, pero también necesito traerla, jugar con ella, que lo viva. Y de paso me permite a mí volver a ser ese que también tuvo su edad. Y jugamos juntos como se jugaba antes. Ya tenemos todo para el mat. Espérate, el tema es ¿Qué lugar elegimos para sentarnos? ¿Un galpón matero? ¿Un vagón de tren? Si no nos decidimos por cualquier lugar, podríamos dar vueltas toda la tarde. Es que cualquier lugar parece una foto. La ciudad está atravesada por el río Salado, donde siempre vemos pescadores. Esta vez estaban en la entrada de la ciudad, donde en ese momento habría pique. Nosotros cada vez que venimos, una de las primeras cosas que hacemos es venir acá, estar en el río, pasar un tiempo, como si lo saludáramos o si le pidiéramos permiso para estar en su ciudad. Estamos acá con Sergio. Está tomando mate, apreciando la vista, realmente es muy grande el río y se ve que hay muchos peces porque había mucha gente pescando. Buscamos el lugar más tranqui y con menos personas para hacer algunas vistas. Me encanta porque si bien es otoño, los árboles están todos amarillos y largaron las hojas. Bueno, acá justo estos no se ven amarillos, pero sí hay. Acá, por ejemplo, este. Este me encantó. El pasto está súper verde. Súper bien cortadito. Allá se puede ver. Realmente da una sensación como, bueno, el lugar siempre está como muy limpio. Muy natural. Me encanta. El mundo es mío. Y ya se iba a dar toda la vuelta. Llega a un punto en que ya no canta más el micrófono. Aguanta. Quiero hacer. Igual le pongo música al río. Aguanta ahora. Para mí no es como modelo. ¿Sabes? ¿Sabes cómo mueve? Pa, dale como modelo. ¿Sí? Para mí es que caminan así. Así, siempre. El pie de adelante. No, el hombre no. ¿Sí? El hombre cuando quiere lucir su atuendo camina así. No, mueve mucho el hombre. Lo que es el hombre, ¿no? 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 Yo llegué a ser modelo acá. Lo que es el hombre, ¿no? 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 Como solo vinimos a pasar el día, teníamos que elegir entre este lugar o ir a Termas del Salado, que también se encuentra acá, en General Belgrano. El tema es que todas las veces que vinimos hasta ahora a esta ciudad, siempre elegimos ir a las Termas y esta vez quisimos hacer algo distinto. Este lugar no es tan conocido por los visitantes y puede ser que es porque está a 12 kilómetros del centro, en auto serán unos 20 minutos más o menos. Lo bueno de haber venido acá es que vamos a recorrer un poco la estancia y todo en un mismo lugar porque el museo de las estancias está al costado del Bosque Encantado. Recomendamos que antes de entrar al Bosque Encantado le saquen una foto al mapa, porque parece re fácil, pero si hubiésemos tenido la foto del mapa adentro del bosque, capaz no nos perdíamos. A la salida para que lo quiero. Recomendamos Retinamos La reserva fue diseñada por el mismísimo Carlos Taiz, el paisajista que diseñó muchos de los parques que conocemos en Buenos Aires. Esta es como una biblioteca, es un lugar muy viejo que hay que andar caminando lento y sin hablar fuerte. Se pueden ver las primitivas máquinas de siembra y cosecha, marcas de ganado, restos de los primeros alambrados que delimitaron las propiedades de los estancieros, carruajes, patentes, vestimenta de la época, es un lugar que recomendamos. Te quiero. Yo también, te amo. Vamos ya. Hay muchos carros. Caminos. Estamos perdidas, Gia, ¿qué hacemos ahora? Que vayamos al sendero o a la isla artificial. A ver, Gia, contá cómo estábamos. A ver, elegimos el camino. A ver. Lo elegí porque dice con el chupetín. ¿Chupetín lo callaste? Sí, perfecto. En dos horas estás en un bosque, no se escucha. Un auto, no ves un cable, mirás para arriba y seguís viendo árboles. Este árbol que es gigantesco. Se necesitan ocho personas para abrazar este ejemplar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, ocho. Sí, sí. Siete grandes. Siete grandes. Llegamos. Esperamos que les haya gustado esta visita que no es la que más hacen cuando vienen a General Belgrano. Suscríbanse. Si les gustó el video denle like y por favor compartan este video. Esperamos que sigan viendo los videos que siguen a continuación en el canal de la familia de Gia. Gracias por estar con nosotros.